Caminante Donde hoy los bosques se visten de espinos Se oyó la voz de un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta lejos del hogar Me cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le dieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Todo pasa y todo queda Pero lo nuestro es pasar Pasar haciendo caminos Caminos sobre la mar Nunca perseguí la gloria Ni dejar en la memoria De los hombres mi canción Yo amo los mundos sutiles Ingrávidos y gentiles Como pompas de jamón Me gusta verlos pintarse De sol y grana volar Cuando el cielo azul temblar Súbitamente y quebrarse Nunca perseguí la gloria Caminante son tus huellas El camino y nada más Caminante no hay camino Se hace camino al andar Al andar se hace camino Y al volver la vista atrás Se ve la senda Que nunca se ha de volver a pisar Caminante no hay camino Sino estelas en la mar Hace algún tiempo En ese lugar Donde hoy los bosques Se visten de espinos Se oyó la voz De un poeta gritar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Murió el poeta Murió el poeta lejos del hogar Murió el poeta lejos del hogar Que cubre el polvo de un país vecino Al alejarse le vieron llorar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Cuando el jilguero no puede cantar Cuando el poeta es un peregrino Cuando el poeta es un peregrino Cuando de nada no sirve rezar Caminante no hay camino Se hace camino al andar Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Golpe a golpe, verso a verso Uno se cree Que nos mató el tiempo Y la ausencia Pero su tren Vendió boleto De ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas Que nos dejó un tiempo de rosas En un rincón En un papel O en un cajón Como un ladrón Te acechan detrás De la puerta Te tienen Tan A su merced Como Hojas muertas Que el viento Arrastra Ya o aquí Te sonríen Tristes Y Nos hacen que Lloremos Cuando nadie Nos ve El sol Nos olvidó ayer Sobre la arena Nos envolvió El rumor suave Del mar Tu cuerpo Me dio calor Tenía frío Y allí En la arena Entre los dos Nació este Poema Este pobre Poema De amor Para ti Mi fruto Mi flor Mi historia De amor Mis caricias Mi humilde Candice Mi lluvia De abril Mi avaricia Mi trozo De pan Mi viejo Refrán Mi poeta La fe Que perdí Mi camino Mi carreta Mi carreta Mi dulce placer Mi sueño De ayer Mi equipaje Mi tibio rincón Mi mejor canción Mi paisaje Mi manantial Mi cañaveral Mi cañaveral Mi riqueza Mi riqueza Mi leña Mi hogar Mi techo Mi lar Mi nobleza Mi fuente Mi ser Mi barco Mi red Mi rey Mi larena Donde te sentí Donde te escribí Mi poema